¡Hola, manager! Vamos a sacar unas bombas Con rober gente ¡Yes! A ver, mano... ¡Buena! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Le mando mecha nomás! ¡Le mando mecha nomás! ¡Dios! ¡Vamos, eh! ¡Seguro hay cables! ¡Aguante boca! ¡Aguante boca la concha de la lora! A ver, ¿qué tengo acá? Tengo Simón Dice Ok, ¿vamos ese? Sí Simón Dice Dale Parpadea el azul, sin fallos ¿Qué? Eh... Dale Eh... Cereal con vocal Sí Con vocal, sí Perfecto Parpadea el azul, sin fallos El azul, rojo No, pará Azul, azul Rojo, rojo Bien Azul, azul Amarillo Rojo, rojo Verde Azul, azul Amarillo, rojo Rojo Rojo, rojo Verde Azul Bien, listo Adentro Perfecto Tengo un botón grande blanco que dice presionar Botón grande blanco que dice presionar Si el botón es azul Si el botón es azul, no Es otra persona de Roberto, eh Está reformado, gente ¿Tiene más de dos baterías? Tiene, ya te digo Sí Y la etiqueta es F... Tiene una etiqueta que dice FRK No, FMK está con el demente Ok Apretalo y suéltalo cuando tenga un 1 Mantengo apretado y suelto cuando tenga un 1 No No, 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 funcionó, eh Un fallo ¿No funcionó? No ¿Lo mantengo presionado? Sí Y apretá con el 1 Pará No, te digo el color, boludo Fijate abajo Azul, azul, azul Ok La puta madre Tenés que tener el color El... Conté un 4 Ay, no Se me acaba de pasar, amigo Bueno, anda preparando el de memoria, Robert Memoria, lo tengo abajo Bien, perfecto Dice VA Arriba Ah, el de memoria Que boludo Listo, VA Sí, VA Eh, a la izquierda en el medio Eh, otro, otro Otro No es Ok Vale Va Otro Esa Ya está, ya está Bien Eh, bien 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 Abajo a la izquierda ¿Qué? Pregunta, ¿qué? ¿Qué? No está Va Listo Vale No Ok Perfecto, una más, una más Ok Bien, bien Está bien No me la conté Bien acá, abajo a la izquierda Concha de la lora Vamos de nuevo Dale, vámonos Me caí un toque en el botoncito Creo que baja tiempo cuando erramos, eh No sé, porque nos comió, amigo Tenemos los símbolos Los símbolos Símbolos Tengo un 3 dado vuelta como con una serpiente Una carita Una C con un punto en el medio Y una P invertida Una P que mira hacia la izquierda Un 3 con una serpiente Listo, lo tengo, a ver Sí 3 con el serpiente La P da vuelta a la cara Y la C con el punto en el medio Bueno Es así La carita Sí La C con el punto en el medio La P da vuelta Y las 3 con el serpiente Listo, tengo Eh, las palabras Dice Palabras Palabras Dice dale Dale Ah, derecha en el medio ¿Cuál? ¿Cuál? Esa, ¿cuál? Dice Sí En pre-pregunta ¿Cuál? No, eh, eh De nuevo Está No sé ¿Dónde? ¿Está con acento? Está con acento, sí Listo, adentro Vamos Ahí, ahí 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 A la izquierda en el medio Ok 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 Listo ¿Cómo? Esperá ¿Pregunta? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Esperá Pregunta, sí No, no, no Reiniciamos, reiniciamos Listo Con H y Y ¿Haya con H y Y? Sí Hijo de puta Están con todo Era listo Puede ser que la haya cago yo Eh, arriba a la derecha Arriba a la derecha Arriba a la derecha Rápido Rápido Bueno O sea, repite Rápido Bueno ¿Dónde? Ok Ah, repite rápido ¿Con acento? Sí Con acento Adentro, adentro Nos queda No Cómo me cuesta encontrarlo Boludo No, no, no No, arriba de todo No Abajo a la derecha ¿Dónde? ¿Dónde con acento, no? Sí Bueno Bien Seguro Rápido Listo, pará Tenemos laberinto Laberinto Eh, las dos ubicaciones son Cuarta columna Y sexta columna Los dos Ahí está Cuarta y sexta columna En la cuarta fila Cuarta y sexta columna Cuarta fila Cuarta Columna Y sexta fila Sí No, no Cuarta columna Sexta columna Cuarta fila Sí Cuarta columna Sexta fila Sí, está listo Plotó, plotó, plotó ¿Cómo? Sí, sí Ya me quedaban 10 segundos Y me moví por ahí Vamos de nuevo Pará, Carlos Pará un cachito Eh, cables, cables, cables Tengo cuatro cables, Robert Cuatro cables tenés Cuatro cables Sí Hay uno de color rojo en el último Sí Hay Uno rojo en el último Eh, pará El último Dígito del número de celulares sin par Eh, siete Sí Sí, cortá el último cable Listo, perfecto Tengo palabras Vamos de nuevo Dice va Me corta, va 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 Eh, a la izquierda en el medio ¿Qué? ¿Qué? ¿Con pregunta? Sí No está Va Listo Vale No Listo, adentro Bien Vamos con la otra Eh, haya Con H y Y Ok A la derecha arriba Bien Bien, bien, bien 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 Sí, bien Bien, ok Sí, rápido ¿Cuál? Sí, con acepto Sí Listo, adentro Bien Vamos con la última Próxima 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 A la izquierda en el medio No es No es No es, eh No es No es No es Dice No es Está No Otro Va Listo Va No está Listo, adentro Perfecto Juego de memoria De los números Tengo un 2 En la pantalla Uy, esta es muy difícil Ah, ¿cuál es el? El que El de los números Ah, sí, sí, sí Tengo un 2 En la pantalla Acá está Tenés un 2 En la pantalla Eh La segunda opción Tengo un 4 Un 4 Presiona el botón En la misma posición Que presionaste En la etapa 1 Tengo un 3 Un 3 Presiona el botón En la tercera posición Un 1 Tengo Un 1 Presiona el botón En la misma posición Que presionaste En la etapa 1 Un 1 Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste En la etapa 1 ¡Oh! Qué memoria Que tenés Ya está ¿Lo sacamos? ¡No! ¿Explotamos? Adentro No, te petejás ¡Vamos, boludo! Pensé que era el no Vino el no ¡Sí, señor! Tenemos cable, Carlos ¿Cables? Tres cables Tres cables ¿Hay cables rojos? No Cortá el segundo cable A ver Bien Tenemos el juego De la memoria De la memoria Tengo un 3 Sí El botón De la tercera posición Sí Tengo un 3 El botón De la primera posición Un 1 El botón Con la misma etiqueta Que apretaste En la etapa 2 Listo Para un cachito Para un cachito La concha Del sonido este Listo Tengo un 1 Ah, me olvidé de todo ya En la misma posición Que la etapa 1 O sea En la tercera posición Sí Un 4 Es la última etapa Esta, ¿no? Sí Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste En la etapa 3 Por favor, Robert Por favor, Robert Ay, no me acuerdo Adiós Estoy entre el 3 y el 1 No Fallé Tengo un 4 Tenés un 4 El botón De la cuarta posición Listo Un 3 El botón de la primera posición Sí Un 4 El que dice 4 Un 1 El mismo que La misma posición De la etapa 1 Listo Un 1 La misma etiqueta De la etapa 1 Ay, Valleca No piense que era el 4 Porque siempre Un 1 No llegamos igual, ¿no? Eh La segunda posición Dale Tu vida está en juego, Roberto Dale Un 1 La etiqueta 4 Listo Un 1 El botón con la misma etiqueta Que en la etapa 2 O sea, la etiqueta 4 Listo Listo Gracias, Goncho Querido Un 3 El botón con la misma posición Que presionaste en la etapa número 2 Posición de la etapa número 2 Listo Un 1 El botón con la misma etiqueta El botón con la misma etiqueta Que presionaste en la etapa 1 ¿Cuál era? Siempre le cae la misma Pobrecito La memoria de Robert Está en la mierda Explotamos, Carlos ¿Qué error, boludo? Las 4 Las 3 veces En la última posición Ay, Dios A ver, vamos con el tuyo, Carlos No te estoy escuchando, eh No ¿No me escuchás ahí? Ahora sí Se te corta cuando gritas, eh Ay, me estaba riendo, amigo Perdón Ay, Dios Boludo No puedo poner en eso Así No puedo Ay Qué bronca que me da La puta madre ¿Cómo se acuerda el guión De los zombies? No, boludo Pero es muy Lo hago mil veces Esto es una pija El toque Te dice el cuarto ¿Por qué no me pones El último más fácil? Ponme uno con la etiqueta 4 Listo Simplifícamela Ay, bueno Bueno, ¿Cómo es esto? Una más, una más Dale, mandale la bomba ¿Una más? Sí, amigo Sí, sí, sí Dale, que tenemos que hacer Las nuevas, boludo Este es malísimo Esto debería salir De culo Así nomás Sí Botón Bueno, vamos con el de memoria Porque vamos con el de memoria Tengo un 1 Tenés un 1 Ay, no llegué al de la memoria ¿Dónde está, amigo? Apretá el botón De la segunda posición Sí Un 1 El que dice 4 Un 4 El que dice 4 Uno La misma posición Que tocaste En la etapa número 1 Oye Un 2 Con un fallo El botón De la segunda posición Listo Listo Un 4 El botón De la misma posición Listo Un 1 El botón Con la misma etiqueta Que en la etapa 2 Listo Un 3 El botón Con la misma posición Que en la etapa 2 Un 2 El botón Con la misma etiqueta Que procedaste En la etapa Número 2 Era 4 O era 3 Carlos Era 4 O era 3 Carlos Dale, carajo Vamos Lo terminamos Vamos, dale Un botón Un botón amarillo Un botón amarillo Que dice abortar El botón es azul No Si hay más de una Hay más de una Que dice abortar Si el botón es blanco Si hay más de Hay más de batería No Si el botón es amarillo Mantén el botón Y ve la sección De soltar un botón Apertalo Decime que hay Azul Azul Soltalo cuando haya Un 4 En cualquier posición No Fallé Tenemos dos fallos Con este What? A ver Apreto Dejo apretado Y ahora me parece Un rojo La cosa es un rojo Soltá cuando Haya un 1 En cualquier lado Ah, es lo de la batería Haces entonces Exploté Te cagué Te cagué Te cagué ¿El botón era amarillo? Amarillo decía abortar Ah, porque había Tenía más baterías Tenía la etiqueta Ah Me salté una Me salté una Me salté una Mal amiga Una pregunta 100% Pará Dejame descansar Dejame descansar Con la memoria La concha Hermana Vamos a Vamos a tuya Vale Es que van a salir Los nuevos Y nos van a Culear Pero vamos Dejame descansar ¡Suscríbete al canal!